Fíjate, ese es el problema que tenemos los panameños. En la Caja del Seguro Social hay una mafia que es en la que se compran, venden medicamentos, instrumentos quirúrgicos y demás. Aquí las cosas no funcionan por los intereses de pocos, en detrimento de los intereses de muchos. La Caja del Seguro Social tiene los recursos necesarios y tiene el personal para darle al país la salud que requiere. Sin embargo, nos encontramos con desabastecimiento de todo tipo, de medicamentos, de instrumentos médicos quirúrgicos, de atención a la población. Y todo esto se hace a nuestro entender, es profesamente, es maldad contra el pueblo.